El libro de Josué, capítulo 1 Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés. Le dijo, Mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Dondequiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto del Negev al sur, hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente, hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha, ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Luego, Josué les dio la siguiente orden a los jefes de Israel. Vayan por el campamento y díganle al pueblo que preparen sus provisiones. En tres días cruzarán el río Jordán y tomarán posesión de la tierra que el Señor, su Dios, les da. Entonces, Josué reunió a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Les dijo, Recuerden lo que les mandó Moisés, siervo del Señor. El Señor, su Dios, les da un lugar de descanso. Él les ha dado esta tierra. Sus esposas, hijos y animales pueden permanecer aquí, en la tierra que Moisés les asignó, al oriente del río Jordán. Pero los guerreros fuertes, completamente armados, deben guiar a las otras tribus hasta el otro lado del Jordán para ayudarlas a conquistar su territorio. Quédense con sus hermanos, hasta que el Señor les dé descanso a ellos, tal como se los ha dado a ustedes, y hasta que ellos también tomen posesión de la tierra que el Señor, su Dios, les da. Solo entonces, ustedes podrán regresar y establecerse aquí, al oriente del río Jordán, en la tierra que les asignó Moisés, siervo del Señor. Ellos le respondieron a Josué, Haremos todo lo que nos ordenes e iremos a donde nos envíes. Te obedeceremos tal como obedecimos a Moisés. Que el Señor, tu Dios, esté contigo tal como estuvo con Moisés. Cualquiera que se revele contra tus órdenes, y no obedezca tus palabras, y todo lo que tú ordenes, será ejecutado. Así que, sé fuerte y valiente. Capítulo 5 Cuando todos los reyes amorreos al occidente del Jordán, y todos los reyes cananeos que vivían a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, oyeron cómo el Señor había secado el río Jordán para que el pueblo de Israel pudiera cruzar, se desanimaron y quedaron paralizados de miedo a causa de los israelitas. En esos días, el Señor le dijo a Josué, Prepara cuchillos de piedra, y circuncida a esta segunda generación de israelitas. Así que Josué preparó cuchillos de piedra, y circuncidó a toda la población masculina de Israel, en Gibeá-Aralot. Josué tuvo que circuncidarlos, porque todos los hombres que tenían edad suficiente para ir a la guerra cuando salieron de Egipto, habían muerto en el desierto. Todos los que salieron de Egipto, habían sido circuncidados, pero no los que nacieron después del éxodo, durante los años en el desierto. Los israelitas anduvieron 40 años por el desierto, hasta que murieron todos los hombres que salieron de Egipto, y que tenían edad para ir a la guerra. Ellos habían desobedecido al Señor. Por eso el Señor juró que no los dejaría entrar en la tierra que había prometido darnos, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Entonces, Josué circuncidó a los hijos de esos israelitas, los que habían crecido para tomar el lugar de sus padres, porque no habían sido circuncidados en el camino a la tierra prometida. Después de ser circuncidados, todos los varones descansaron en el campamento hasta que sanaron. Luego el Señor le dijo a Josué, Hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. Por eso, ese lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Mientras los israelitas acampaban en Gilgal, sobre la llanura de Jericó, celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del primer mes. Justo al día siguiente, empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado cosechado de la tierra. El maná dejó de caer el día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se vio. Así que, desde ese momento, los israelitas comieron de las cosechas de Canaán. Cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿Eres amigo o enemigo? Ninguno de los dos. Soy el comandante del ejército del Señor. Entonces, Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. Estoy a tus órdenes. ¿Qué quieres que haga tu siervo? El comandante del ejército del Señor contestó, Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué hizo lo que se le indicó.